...Chevantón y Silo y Fabiano que es la delantera junto con Saviola, no está, está el Barcelona que comenzó jugando la final de la UEFA en Eindhoven. Y en el Barça supongo que no te sorprenderá mucho que no esté en ninguno de los fichajes, ¿no? ¿Ninguella? No, no, no me sorprende, es un poco un homenaje al equipo que quedó campeón, salvo Juli, al que ha puesto a Messi, parece ser para darle moral y para confirmarle que cuenta con él. Bueno, por cierto, que no lo... ...han puesto esta cortina de humo sobre el estadio Luis II. A la derecha está el Sevilla, en la parte izquierda tanto el FC Barcelona como la afición del Barça está Ronaldinho jugando para Deco por la parte izquierda del balón que quería meter. Bien puesto atrás, no deja ningún espacio y entonces el Barcelona tiene que tocar para no perder el balón y buscar. A Inkel, que el Barcelona estuvo cerca también de firmarlo, a Coveño, el portero ha quedado libre del Castilla y han compensado mucho la plantilla no vendiendo tampoco a lo mejor. Tiró para Abeletti, ahí está el jugador que marcó frente a la señal en la final de la Champions, en el fondo centrando, pase de la muerte, no ha llegado Eto'o, ha llegado Daniel Alves, carril ahora de Daniel Alves, de un carril del 8 en su propio terreno de juego por la derecha está Jesús Navas, la cede precisamente para Jesús Navas antes de atravesar la divisoria, de nuevo para el brasileño Alves ha cortado Puyol. Estadio Luis II, final de la Supercopa de Europa, carrusel deportivo, cadena se ha acortado Daniel Alves, estaba situado ahora, han cambiado a Minguella, Eto'o por la izquierda, Ronaldinho por el centro, ahora estoy contigo. Cierra la línea de pases a Chavilla y a Deco. Pero ahora Márquez para Samuel Eto'o, demasiado largo, se ha perdido. Por lo visto lo lleva tapada, habrá que fijarse ahora. Ronaldinho, perdona, para Samuel Eto'o, ha acortado Daniel Alves. Y hay muchos, muchos mensajes, sobre todo el asunto de Joaquín y Sevilla, y ha sentado regular, entre la afición atlética sobre todo, las declaraciones de Wenger. ¿Cuántos títulos ha ganado Wenger con el Arsenal, el auténtico entrenador como él? Oye, es que estaba pensando en lo de Joaquín, que no paró de darle vuelta al resto en el palco, ¿no? Sí, con la prometida, ¿o no? Creo que no, que no lo ha traído al partido. De eso sabe Minguella, porque se ha dado una vuelta por el estadio desde hace rato. Sí, sí, la verdad, y el carrusel, y que iban a grabar su madre si lo mencionábamos o no. Oque Puyol debe de enviar hacia arriba, corta Daniel Alves, con él estaba Samuel Eto'o, la mete para que juegue Cano. Sionet Milson, porque el otro día jugó un rato y se resintió en una de sus piernas. Ha cortado Daniel Alves una jugada que había pisado la bola de Eko y que... O sea que no sé si, pues usted es musulmán o alguna cosa de esta, no sé si tendrá algo que ver, no tengo ni idea, hombre. Debe ser un titular indiscutible en este equipo. Ese se lo habéis levantado al Villarreal, ¿no? Que también lo quería. Sí, lo quería, pero llevaba tiempo Monchi detrás de él, ya llevaba dos años detrás de él, ya ha coincidido que terminaba el contrato con el Chalqui y el Sevilla ha estado muy dispuesto ahí, muy pronto, ¿no? Está incómodo el Barça, está cambiando constantemente de lugar, Samuel Eto'o la quería meter por la parte izquierda para Silviño, sin embargo no ha llegado a su destino, balona para Daniel Alves y este para Paulsen, la quería meter para... ...en la punta, pero no le llega el balón y cuando lo tiene lo pierde con facilidad. Ronaldinho Gabusto la quería meter para León, sigue cortado, escudé, escudé para Daniel Alves, hacia Renato, se la lleva con el... en su propio campo y además hace humedad. Balona que lleva Ronaldinho, la quería meter de tacón, se la ha llevado Daniel Alves, se la recupera, sin embargo el fútbol... ...como la pide al pie, atrae siempre a la presión del Sevilla. No, no, es que tiene muchas razones lo que... ¡Cuidado, Luis Fabiano! Cuidado, pero la posición, vamos a verla ahora. Correctísima. Pues correcta de Luis Fabiano después del envío. Se la come de Marquez, sí, sí. No tiene otro en este equipo, pero que no es el suyo, entonces nunca pica al espacio libre, y claro, no tiene nada que ver con Juli, Juli es espectacular como él, pero evidentemente... Pero te acula la defensa, porque como te tiras de Marquez. Oh, Canute, se la llevó Rafa Marquez, la recuperó Adriano, la deja para que juegue Daniel Alves. Daniel Alves, el contragolpe rapidísimo por el centro, el ataque del Sevilla. Ahí está Daniel, lo fuera de Fabiano. Luis Fabiano no llegó por poco, balón afuera de puerta, sacado ya Víctor. Vaya caraja que tienen. El Evesi se detiene, la deja para Deco, y Deco por la izquierda para Ronaldinho, ¡qué bueno! ¡Como se fue de Daniel Alves! Podéis, el de Javi Navarro la deja para Samu... Cuando Luis Fabiano hacia arriba para que juegue Daniel Alves, muy buenicioso también, la mete para Canute, situación correcta, en el pico del área, hace un recorte para Tiago Motta, se va de Tiago Motta, taconazo de Daniel Alves, para nadie, para Silviño. Silviño para Ronaldinho. Mensajes al 7600, D'Alevia. Messi, Paco, por ejemplo, dice que... Ahora mejor, Paco, dice que aparecerá en energía, pero el Barça... ...en el pico del área, hacia arriba para Rafa Márquez, entra, sale mal Javi Navarro. Bueno. Casi para Samuel Eto'o. Estaba cosando el gol, y el Barça... Poco a poco va apretando más... Pero ahora cuando lo tengamos, lo que tenemos que es tocarla, tocarla y tenerla nosotros. Estamos... Sevilla, el balón ha conducido ahora por Rescudé, por la parte derecha, llega para Alves, Alves con la bola controlada, demasiado largo el esférico. Quiere jugar con prontitud, a coger al Barça en mala ubicación defensiva, pero ahora mismo ya vamos ganando. Samuel Eto'o para Ronaldinho, hace la bicicleta, Javi Navarro, Ronaldinho... De nuevo para Tiago Motta, Tiago Motta para Ronaldinho Gaucho, con él está Daniel Alves, la deja en corto para Deco, Deco con el esférico, en la divisoria de los dos campos, jugando por la parte izquierda para que juegue Silviño. Silviño... Pero cuando tengamos el balón, tenemos que tener también lo otro, que es elaborar, elaborar. Y lo que te decía antes de eso... Centro de ataque del FC Barcelona, se la pide Samuel Eto'o, la deja para Leómez y el argentino. Balón para Samuel Eto'o, hace un recorte, Samuel Eto'o la quería meter para Ronaldinho, cortó Paulsen a Xavi Hernández. De nuevo por la parte izquierda para Deco, para el portugués se va de Paulsen, la pierde sin embargo. No, llega desde atrás, desde el lateral Jesús Navas. El Barça todo por el centro, ¿verdad, Minguella? Sí, si no... Y por fuera los laterales, mira, ahora va a subir Beletti, pero no están apoyando la jugada normalmente. Está jugando Ronaldinho para Leo Messi, en la línea frontal del área de castigo, ha perdido la bola, la recupera el Sevilla, el balón que llega para Canuté, por la parte derecha para Daniel Alves, y lateral derecho brasileño del Sevilla. Allí está jugando, este para Javi Navarro, capitán del Sevilla, central derecho. Por la parte derecha para Daniel Alvesanti. Lo va a matar, como lo va a correr dos veces más para atrás, como lo ha hecho. A Daniel no, a Daniel no lo mata. Camino ya del minuto 45, Daniel Alves, mete los puños. Víctor Valdés en la Tocona. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ...del Barcelona el despeje, Tocona más al borde del área. Canuté había visto que estaba fuera a Valdés, y simplemente... ...de Leo Messi. Bueno, los ha dejado a los tres Iniesta y Gunjonsen también calentando Ahí calentando y supongo que dentro de poco Era el primero Renato por la parte derecha para Daniel Alves Va ganando el Sevilla 2-0 Ah, era en la cabeza Tocó en la cabeza y luego en la mano O sea, de rebote de la cabeza fue a Daniel Alves a poner el balón en movimiento Para Canuteno Solo, solo Tira, tira Estoy vacilando Y eso que tiene cerca Amigo Paco que me envía un mensaje Desde más de las matas en fiestas Ya que Minguella Saludó a su amigo al principio Bueno, aprovecho que me han conido Cuidado, cuidado, cuidado Ha caído Alves Pero dice el árbitro Que se tiró, no a la piscina Sino al terreno de juego Esa protesta Y ahora acá está un punto más bajo de su línea habitual Yo creo que tiene Tiene problemas físicos Yo creo que los raros Balón de Javi Navarro Saludo yo a los compañeros de Webar Que hoy me han formado Una graciosa bronca Balón en movimiento Hacia arriba Para Renato De nuevo Daniel Alves Para Paulsen Xavi Hernández Y balón de nuevo En fuera de banda para el Sevilla Que sigue mandando 2-0 en el marcador Para Canuteno Va la bola en la punta derecha Hacia atrás Va el esférico Quería 6 o 7 títulos El Barça Se puede quedar Sin el segundo Con el pause en el taller Ya que en el Sevilla otra vez al Barça Es tiradísimo Sí, sí Con la izquierda Silviño para Ronaldinho Pataditas por detrás de Alves Y amarilla para Alves Y amarilla por protestar Y por la insistencia en la patada Tarjeta amarilla Es la tercera del partido Una para el Barça Alves Canute Y Silviño Está anotando esta circunstancia El árbitro Estefano Farina Con las salidas ofensivas Balón de deco para Ronaldinho Con él Como siempre Daniel Alves Se la lleva Daniel Alves Se la lleva una atascada Hace la pared con Renato Muy buena Muy buena Daniel Alves Se va a meter dentro de la área Para levantar la cabeza La central La ha tocado En el tacón de Puyol Fuera de juego de Canute Sí, sí No, yo creo que no era de Canute Renato, Renato De Renato La parte de echar de Daniel Alves Balón aquí ha puesto ya en movimiento Es el campeón de la Champions Es que físicamente yo veo el Sevilla Como si estuviera ya en plena temporada Es que Ronaldinho Perdona Se va de uno, de dos Se va en diagonal Ronaldinho se la pide Samuel Eto'o Samuel Eto'o con la bola La mete para Cuchon Se mueve en posición Según el árbitro Ese estrashez del equipo Que está consiguiendo En el sistema defensivo Y el Barcelona Puede estar dando pasos Muy difíciles Hoy Seguramente es lo que se estaba quejando Javi Navarro al árbitro Ha parado el juego Javi Navarro El árbitro dejaba continuar el juego A ver, es una faltita de Alves Y un manotazo En la cara de Renato Tampoco es una bofetada Los dos podían estar de pie perfectamente Sí Porque ninguno tiene nada No Porque el árbitro está adelante Sí Por lo tanto el Barça Rafa Márquez Va ganando el Sevilla 2-0 A cortado de cabeza Daniel Alves El balón iba para Sí Otra vez se queja Ronaldinho Y ahora Santi Puede haber cartulina para él O debería Oye A pocos jugadores Que se piquen con Ronaldinho O a Ronaldinho Picase con pocos jugadores Como con Alves Esta vez ha sido Deco La falta de Deco Pero desde luego Los motivos eran idénticos No te olvides de tomarte las pastillas Y el último Es de Juanjo De Valencia Asegura que han visto Alguera y a Tristán Paseándose por Ha caído Ronaldinho No pasó nada Hacía que Javi Navarro Dejaba el pecho La mano El brazo Sí, ha metido el cuerpo Y debe haber quedado con el pecho Porque no había dicho nada Y donde antes Donde antes el Barça Presionaba arriba Para recuperar el balón Inmediatamente Cuando lo perdía Ahora no llega Y hace más falta que nunca Alves Renato dentro del área Renato se la pide Navas entrando Navas ha dado En Iniesta Barcelona Dicha Messi Por el centro De toda la meta Para el izquierdo Para Ronaldinho Mal El pase corto Ahora muy bien El recate de Daniel Alves Sobre Cuchonsen Se va Daniel Alves Hacia arriba Cae al suelo Falta Qué bueno Daniel Alves Qué parpado Tenía que Tenía que Sí, sí Seguimos 60 años Pablo Paco Sin jugar Se ha ido a una final Impresionante Para la institución Eco ha tenido Que hacer falta A Daniel Alves Que ha sacado ya La misma La mete para Renato Fuera de la frontal Muy buena la frivolita La mete Para Martí Este para el canote Para Renato Garra un poco más De lucho Un poco más La está poniendo Todo el Sevilla Rafa Márquez Por la izquierda Para Ronaldinho Ha cortado Daniel Alves Qué bravo Y lateral Derecho brasileño Ahí está Daniel Alves Se la lleva ante Ronaldinho Qué bueno Quiere gatearle Silvano Lleva Roni Hace un recorte Roni Tiene que millar A 7 Spani Y está a tiro Fuera De la escuadra A la izquierda Como digo De la portería de Palo Por picarse a Alves Claro Por picarse la que ha podido matar Y esto es así Y por lo tanto Yo no digo que le pase De Madrid Porque aquí hay una Esto puede intentar El tiro Tiro con la ciudad Messi Palo Uy El Barça El Barça goleá Sí Por ser campeón De Europa Pero Pero el Sevilla Tampoco Cuidado Guchonsen se la llevó Parecía mano De Guchonsen Ha dado Finalmente Entra por un lado Por el otro Buscas Al menos más activo Iniesta haciendo la pared Con Ronaldinho Por la parte izquierda Ha metido la bota derecha Paus Y va Puyo la Defensas Y Iniesta adelante Bueno Queda ahí Tenía que haber tirado Un poquito antes Con el empegne fuerte Poca decisión Ha tenido poca decisión Y tiró por bajo Sin problemas Para Víctor Valdés Ahora se ha puesto Ronaldinho En medio Con estos nuevos cambios Y Messi está prácticamente Ha rechazado Márquez de cabeza Palón arriba Cortado de nuevo Daniel Alves Daniel Alves Para Jesús Navas Quereche de Puyol Ha cortado Puyol Que ha pasado a ser Está frivolón Alves Pues prácticamente Lateral izquierdo El centro de la defensa Rafa Márquez Terecha Velete izquierda Para Puyol Por delante Iniesta Apoyando Deco Cuchonsen Por la derecha Juli El rubio no veas Falta No para Maresca Se anticipa Puyol Puyol hacia arriba Para Samuel Eto Solo el tocó Con la derecha Tira Gol Tocado Javi Navarro Yo creo que Javi ha tocado Parecía que había tocado No Segunda parte 2-0 para el Sevilla Que va ganando Maresca Hacia Daniel Alves Y este para Puyol Le gusta una barbaridad Este futbolista Un futbolista que juega De espalda Maravillosamente bien Y que trabajo Insisto en la primera parte De Pablo Con Mota Y ha llegado Tres o cuatro veces Con mucho peligro Además Daniel Alves Aborta El trabajo ofensivo De Beletti Tenía haberse la tirado Antes De apoyar Afuera del juego Eko para Kuchonsen Cambiando Derecha Izquierda Y está La irlandesa Deja para el Camerunes Para Samuel Eto De espalda Y no ha sabido Dársela de cara Balón largo De Beletti Desde la derecha Hacia la izquierda No puede controlar Samuel Eto Se le va El balón Situación prohibida El Sevilla Andrés Palop Real Madrid Ha sido campeón De la Supercopa El Valencia El Barça También en dos ocasiones Y hoy puede ser el Sevilla Tico para Samuel Eto Cuidado Por el centro Ahí está Samuel Eto Empujón Falta Falta de Alves Muy buena Muy guapa Para Ronaldinho Gaucho Tocar el balón Nadie que no sea Ronaldinho Ya está puesta Los servicios de seguridad Y los bomberos Ahora Concretamente Está Juli Juli para Leo Messi Leo Messi para Ronaldinho Ha dado en Alves Balón otra vez Para el Barça Para Deco El portugués Trabajando mucho La quiere meter por el centro Rechazado Paulsen También de cabeza Está Daniel Alves Enviando hacia arriba De cabeza El hombre de la coleta Rafa Márquez Para Ronaldinho Muy largo el envío Ahora Muy largo el envío Ahora de Palop Que regaló el balón La vida de la Supercopa A un partido Y la mayor roleada En la UEFA También fue Pedro Así que fíjate Hemos roto dos récords En tres meses Prácticamente En diciembre En la primera temporada No, pero la de Villarreal Fue en el primer título De Liga de Rejas Sí, que después se quejó ¡Dásela, dásela Enzo! Ha llegado chupado Por encima del portero Es un gol histórico Pero de verdad Se la tenía que dar Ahora Maresca De nuevo para la puerta Que quería otra vez El balón Que pita el final Estaba situado La banda derecha Pita ya Pita ya Falta de Iniesta De impotencia Sobre Daniel Alves ¡Qué bien!